¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente ven y espero que estéis ahí en casita, que es lo que se tiene que hacer. Bueno va, volvemos con todas las noticias de la NBA. Tenemos de actualidad hay cosas negativas, cosas que no nos gusta comunicar y otras cosas que son más graciosas y divertidas. Arrancaremos con una información que salió en esta última madrugada. El CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, recomienda que no se celebren eventos de más de 50 personas en las próximas 8 semanas. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Ya se van comentando diferentes escenarios para la reanudación, lo he dicho bien, reanudación de la NBA. Se está hablando de junio aproximadamente. Y bueno, también Wojnarowski informó que se estaría valorando la idea de jugar partidos de la NBA en las instalaciones deportivas donde los equipos entrenan. Pero también sería a puerta cerrada. Atención con esta foto de Bobby Marks, este tuit que compartió de un posible calendario. ¿Os gusta? ¿Os gusta? Y estáis viendo que las fechas cambian bastante por culpa de esta fuerza mayor del coronavirus. Dejadme un comentario por aquí. Va, seguimos. Si la temporada nos sigue, si la temporada llega a su fin, podríamos haber visto el último partido de una leyenda de Miami Heat. El último partido de Budonis. Gaslam comentó a Aida Wenderman, un jugador que no fue elegido en el draft de la NBA. Pero a pesar de esta dura dificultad, de este gran primer golpe en tu carrera profesional, ha tenido una gran carrera. 17 temporadas en la NBA. De hecho, entró en el famoso y maravilloso draft del 2003, en el cual también tuvimos a LeBron James, a Dwayne Wade, a Chris Bosh, a Carmelo Anthony, a Kendrick Perkins, etc. Pues eso, 17 temporadas. Un total de tres anillos elegido en el segundo mejor quinteto de rookies. Y el líder histórico reboteador de la franquicia de Florida con un total de 5.746. Y además, a pesar de no haber sido elegido en el draft y todo lo que tú quieras, tendrá su dorsal retirado. Y estará colgando al lado de grandes nombres como Dwayne Wade, Shaquille O'Neal, Hardaway Bosh. Y mucha gente me pregunta, ¿LeBron James tendrá el dorsal retirado en Miami? Es que no tengáis ni una sola duda. La duda ofende. Está claro que el dorsal número 6 estará colgando en lo más alto del pabellón. Y atención, hablando de dorsales retirados en Miami. El 23 está retirado. Ningún jugador de Miami puede utilizar el 23 en honor a Michael Jordan. Nunca jugó ahí, pero le hicieron ese gran homenaje. Va, seguimos hablando de Miami Heat. ¿Qué pasará con Goran Dragic? Pues tenemos ahí cosillas que se van comentando. Será agente libre. Ahora mismo está en contrato de Sparring. Cuando finalice este año será agente libre. Pues se comentaba que le podrían ofrecer un año más por la misma cantidad aproximadamente que la de esta última temporada. Que son unos 19 millones. Porque le quieren dar una cantidad importante, pero únicamente de un solo año. Primero de todo, la franquicia valora mucho su contribución, la profesionalidad del jugador esloveno y su impulso. No su poderío anotador saliendo desde el banquillo. Información vía Barry Jackson. Pero claro, únicamente un añito para mantener ese espacio salarial para poder conseguir a Giannis Antetokounmpo. Bueno, a Goran Dragic dice que le gusta vivir en Miami, le gusta jugar en Miami. Pero claro, él no tiene muy claro si le gusta, si le petece esa oferta de únicamente un año. Y va, seguimos ahora con una pregunta que me gustaría que todos ya respondierais. ¿Qué estáis haciendo cuando estáis aburridos durante esta cuarentena, este confinamiento? ¿Qué tenemos que estar aquí en casita? No sé lo que haréis. Si me haréis algún vídeo mío, hombre, si estás aquí, pues supongo que sí. Televisión, radio, internet, lo que sea. Pero ¿qué están haciendo los jugadores? Pues atención con Taco Fall. Porque mirad lo que subió en TikTok. Está ahí bailando, o yo que sé, lo que está haciendo. Una auténtica, una auténtica maravilla. Un gran show. Este jugador nunca nos deja de sorprender. Y bueno, hay un comentario que pusieron en Twitter que me parece maravilloso. Dice, Taco Fall sería un buen Slenderman para Halloween. Hombre, la altura y la envergadura la tiene. Lo único que cuando le ves la cara, pues ves que es un tipo, un buen tío, ¿no? Un buen achón. Se le ve muy buena persona. Y sí, tiene mucha altura, pero por la cara no intimida demasiado. Luego también vimos a Shea Gilgus Alexander, a Darius Basley y a Chris Paul, que aparece por ahí. También grabándose TikTok. Si yo que sé, al final me tendré que hacer un canal de TikTok, ¿no? Ahí bailando. De más seis bailes, ¿eh? ¿Os acordáis de los de más seis bailes? Los que sois más veteranos en este canal seguramente diréis que sí. Y estaréis, madre mía, que no vuelvan porque eran lamentables. Es Giannis Antetokounmpo aprovechando el tiempo, tocando la guitarra. Y bueno, luego también dijo que si cuando me retire me espera esta vida, me espera esto, pues no me voy a retirar en muchos y muchos años. Poniendo el hashtag 25 años de carrera. Dice que no le gusta esta vida, que él quiere jugar, competir e intentar ser el mejor jugador posible. La parte positiva, es que oye, si vamos a ver a Giannis durante 25 temporadas, yo lo firmo. Y es una grandísima noticia para los fans del buen baloncesto. Va, seguimos con intriga con el banquillo de los Brooklyn Nets. Como sabéis, Kenny Atkinson, pues llegaron a un acuerdo, entrador y franquicia, para separar sus caminos. Pues Las Vegas ya tiene a un favorito, a Tyronn Lue. Volvemos al tema del coronavirus. Aquí el protagonista es Evan Fournier, un jugador que estaba firmando una gran campaña en esta temporada. Con 18,8 puntos, 47% de acertos en ceros de campo y 40 en triples, pues a través de Twitter comunicó lo siguiente. Bueno, antes de esto, otro dato que tengo por aquí apuntado. Recordemos que Orlando Magic sigue en posiciones de playoff. Van octavos con 35 derrotas y únicamente, entre comillas, 30 victorias. Por lo tanto, con récord negativo están en playoff. Y es que además sacan una ventaja de 5,5 victorias al noveno clasificado, que son los Washington Wizards. Fournier dijo lo siguiente, la gente está tan asustada que me robaron 4 packs de agua que nos enviaron en casa, dentro de la puerta. Triste. Sí, ya lo estamos viendo en diferentes casos. Cuando hay una pandemia de este tipo, el miedo puede causar muchos y muchos problemas. Seguimos con Christian Wood, otro jugador revelación, revelación o revolución, llámalo como quieras, de esta temporada. 13,1 puntos, 6,3 rebotes, hombre importante de los Detroit Pistons. Pues fue el tercer jugador de la NBA en dar positivo, pero informaron James Edwards, que está al 100% y se siente bien. Por lo tanto, buenas noticias y esperemos que tenga una buena recuperación. Ojo a estas declaraciones de Christophs Porzingis, el gigantletón de los Dallas Mavericks hizo un questions and answers, un preguntas y respuestas a través de Instagram para amenizar un poco más esta cuarentena, ¿no? Para que la gente que está en casa se lo pase, o un poco mejor. Le preguntaron, ¿top 5 jugadores de baloncesto activos, retirados, lo que tú quieras? Dijo lo siguiente, Kyrie Irving, Kobe Bryant, Kevin Durant, Dier Novitski y Shaquille O'Neal. Nada mal, ¿eh? Vaya 5 jugadores. No sé si él ha respondido en plan, ¿los 5 mejores jugadores de la historia? Creo que no, y ha dicho más, ha dado la respuesta de sus 5 jugadores favoritos, ¿no? Claro, la pregunta era, ¿top 5 de jugadores de baloncesto? No especificaban si mejores o favoritos. Y Porzingis, pues sacó la conclusión que él pensó que era mejor. Recuperamos el tema de Miami. Hoy estamos mucho con Miami. Jake Crowder, un jugador que llegó de los Memphis Grizzlies y que ha encajado muy, pero que muy bien, con 11,9 puntos, 5,8 rebotes, 1,5 robos en 13 partidos. Con Miami lanzando con un buen 39,3% acierto en triples. Y un 43,9 en tiros de campo. Pues Jake Crowder habló claro. Quiero que Miami sea mi casa. Me siento cómodo, cómodo con toda la organización. Si todo va como lo previsto, estoy seguro que todos quieren mantenerse juntos y construir en base a lo que ya tenemos y volver la próxima temporada con la misma mentalidad. En formación vía Barry Jackson. Hombre, yo creo que ha dicho Memphis, según lo que he escuchado, que sí, que la ciudad tiene algún encanto suyo, que sí, lo de Elvis Presley y esas cosillas. Pero claro, de Memphis a Miami hay un salto importante, la playita, el buen tiempo, Florida, las palmeras. Y debe haber dicho, oye, tenemos buen equipo, somos un equipo con potencial de contender un buen grupo y además estoy en Miami. Yo me quiero quedar aquí, quiero que Miami sea mi casa. Tonto no es Jake Crowder, tonto no es. Y una semana más llegamos a la sección Endesa Basket Lover con 6 preguntas bien interesantes, bien potentes y os animo a que todos aquí abajo en la sección de comentarios la respondáis. La primera es de Juan, me pregunta y contundente, ¿volverá la NBA? Yo te voy a decir que sí, no sé cuándo, no sé ni cómo, seguramente lo que he comentado al principio del vídeo. Puerta cerrada en instalaciones deportivas y todo, bueno, de entrenamiento me refiero y todo eso. Pero sí, sí que volverá, tendremos que esperar, pero la magia de la NBA volverá y me está sonando al móvil. No pasa nada, seguimos con Leandro, me pregunta, ¿Paul George o Tatum? No sé a qué te refieres, si a quién es mejor, a quién ficharía. Si tuviese que fichar a alguien a largo plazo, Jason Tatum, porque es más jovencito, pero creo que Paul George sigue siendo mejor, aunque no por mucho, no por mucho, porque este año de Tatum ha sido bestial, pregunta de Manu. A ver, a ver, el que me están enviando Whats, por favor. ¿Carrilla es el mejor base de toda la historia? De momento no, y me pregunta, ¿existe la opción de que lo sea? Pues sí, tiene que seguir ganando y ganando y ganando y haciendo historia, porque Magic Johnson dejó el listón muy, pero que muy alto. Luego, Kevin, ¿te encanta Clay Thompson? ¿Pero quién fichas? ¿A Clay o a Paul George? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, pues... Uff, bueno va, voy a ser fiel a mis principios, voy con Clay Thompson y finalmente, Cristina. ¿Rose en su mejor momento o Carrie en su mejor momento? Mira, madre mía, madre mía, no, no, no me atrevo a responder esto. Responded vosotros, respondedme, por favor, ayudadme, me peta la cabeza. Seguimos con Demar DeRozan. Muchos de vosotros me preguntáis por la situación de este jugador, que actualmente, de momento, está en los San Antonio Spurs. Hace poco, en dos días, tres días, cuatro días, hace muy poquito, comenté que DeRozan había desmentido otra información que decía que se iba a convertir en agente libre, que no iba a aceptar su player option y que quería testear el mercado. Pero lo desmintió completamente diciendo, ¿quién lo ha dicho? Mi madre, nadie lo ha dicho. Pero luego tenemos otra información de Jabari Young, de NBC, que comentó en The Blades. Dijo, DeRozan no es feliz en San Antonio. La ofensiva no funciona como debería funcionar con un tipo como DeRozan en el quinteto. Hay problemas, no están ganando. No parece que disfruten jugando entre ellos. El equipo simplemente no encaja. Y finalmente, va, terminaremos con buen sabor de boca, terminaremos con una buena noticia. Un seguidor le preguntó a Isaiah Thomas, en plan, oye, si no hay temporada y no vuelves, no hay ninguna oferta, o lo que sea, no te planteas ir fuera a otro país, ahí cruzar el charco. Overseas, como se dice. Y Isaiah Thomas respondió contundente. Dijo que no, que no, que no, que lo descarta y que confía que volverá al NBA dentro de poco. Esperemos que sea así, Isaiah Thomas sabe que tiene todavía mucho baloncesto que ofrecer. Todavía tiene mucho y puede ser una pieza importante, siempre y cuando la salud se lo permita. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, un saludo para todos y también un saludo para Ricardo, José Fernández, Miki, Pedro Pérez y Lucas. Un abrazo y nos vemos muy pronto.